La luna se ha puesto roja El machismo es un ser humano seductor, supuestamente débil. Creo que sí, a lo mejor yo fui la primera, de luego otras muchas mujeres que han representado también esta otra figura de la mujer fuerte. Yo creo que estamos viviendo en este momento una revolución en los roles, femenino y masculino, y creo que es algo de lo que va a salir en una sociedad mucho más equitativa. El machismo continúa, mi postura en eso ha sido clara desde el principio, pero mi manera de pensar en el feminismo no es como una lucha de sexos. Yo creo que la visión machista de la sociedad también perjudica a los hombres. Creo que también el machismo convierte a los hombres en una especie de burros de trabajo, y creo que también hay que rebelarse contra eso. Hay una doble vertiente, aquí es lo que significas como escritoras tus canciones y por otro lado hacer la figura esta de la estrella. Todo esto, la segunda parte yo no me la tomo en serio, pero la primera, la importancia de escribir canciones para mí existe, y yo siento que creo que lo hago bien y creo que lo tengo que seguir haciendo. Entonces siempre hay una lucha entre tu integridad artística y toda esa otra gente que te ve sin embargo como un producto rentable. Entonces siempre hay una lucha por hacerte valer, por conseguir que ellos trabajen para ti en vez de tú trabajar para ellos. Y eso es complicado y a veces significa hacer muchas renuncias y muchas veces significa ganar menos dinero. Pero sin embargo ganas menos dinero desde luego, pero sin embargo la recompensa personal es inmensa. Hubo un momento en las reuniones en las compañías en las que no podían comprender porque yo no quería seguir ese camino y convertirme en una Shakira. Y yo decía, no quiero faltar al respeto. Para mí estoy mucho más cerca de Violeta Parra que de Madonna. Y la tejedora es verdad, es una canción que empecé a escribir en Huacho. Había visto pues estas danzas indígenas en que las mujeres emitían estos gritos como entre alegría y histeria, pero también como defendiéndose de la presión masculina. Y al día siguiente en Huacho pensé que quería inventarme un grito, que no fuera una palabra, sino que fuera un grito que así, intrigante, que significara alegría, pero también aviso, pero también muchas cosas.